Vi en LinkedIn este programa del Banco de Pichinchaca en Ecuador, entonces no sabía si quedarme en Londres o regresar a Ecuador a trabajar y vi que era como que algo sumamente diferente de aplicar, entonces dije, lo voy a probar, apliqué con la diferencia horaria y todo y llegué al programa en las últimas entrevistas, me acuerdo que fue en mi noche de graduación, sumamente desafiante en su momento, pero ha valido la pena cada instante a mi parecer. Después, ya llegando al programa, yo lo he hecho remotamente desde Loja porque mis papis vienen aquí y me ha parecido espectacular. Yo estoy en el departamento de la célula de cuentas y de microfinanzas, ahí pusieron en potencia todo lo que fueron mis conocimientos, todo lo que yo vi previamente, los modelos econométricos, pero también me han enseñado cosas invaluables, me enseñaron muchos programas a la vez analíticos, y estoy ahora desarrollando un proyecto del ahorro con mi tutor, el David Chávez, y queremos implementar el market share de 30% más o menos en lo que es ahorro y la verdad, a mí me ha encantado este proyecto. ¡Gracias!